Ya, 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 W, E, signo del dolerate, ya, 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 ya Wow, 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 we do, by, lowly, coge, like, try, con el duco, duco, duco Saque, 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 we do, by, duco, preparado pa'l ataque, pa'l ataque Saque, 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 saque Saque, 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 saque El duco me dice, Dubai, déjame fumar del sake Saque, 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 saque Dubai, el duco, preparado pa'l ataque, pa'l ataque Trae la pudina hasta la puerta del hotel Tengo un trache mala que tiene uñas de gel Estoy a 300 en el rally, no me puedo ni ver Llego ahí, está en el podio, no la olimpiada, Michael Feld Enrolando papelillo en el flanque Los chiquillos sin miedo por las tranquis A tu ho, yo ya le quité el panty Hicieron fake, te calzas muy fragante Baby, got a switch, pero no es aquafina Salimos del bloque, baby, de la esquina Salimos del bloque, salemos la ruina Tu ho, tan ancha, parezco heroína Saque, 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 saque Fumo con Dubai del sake Casi que parezco drag Parecemos de ser lanky Saque, saque, saque Fumo con tuba y del sake Casi que parezco drag Pareces murda, pero es el lanky Los billetes de 100, los tengo contados Los billetes de 500, en el banco guardado En solo un movimiento, mire de miles gastados Solo un muevo efectivo, siempre los pago contados Marco dijo que es Matrix, como dijo Dubai Fumo otro porro de Hachi, mami, empiezo a volar Guardo a plata, pago del Madrid lo mejor que hay Bago a la calle, piquete de party, vivo rulay Como dice Shishi Popolito, no la cachai Mami me la clavo en el ritmo, lo hago de freestyle Creo que tus tigres se quedan sin aire Si les corto el wifi, tigres de internet Todos quieren matarme, tengo mi shooter con todo el strike Brrrr Saque, 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 saque We Dubai Duco, preparado pa'l ataque Pa'l ataque Saque, 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 saque Le digo al Duco, déjame fumar del sake Fumo del sake, saque, 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 saque Dungo me dice Dubai, déjame fumar del sake Saque, 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 saque Dubai Duco, preparado pa'l ataque Pa'l ataque Dungo me dice Dubai, wiee tu ti es fantasma Perd homem, dime por si tu te esbe Tu te esbe Que una cosa 高elte Graeme Please